El inicio de temporada del conjunto recreativista fue ante el Ciudad de Murcia. Un recién ascendido, pero eso sí, con jugadores no exentos de calidad, como por ejemplo el caso de Pepe Aguilar o el Turu Flores. El Ciudad de Murcia y el Recreativo de Huelva empataron a un gol en un partido en el que el conjunto andaluz fue superior, al menos en la segunda parte, tras haber pasado por momentos de apuro en la primera. El Ciudad, como ya decíamos, debutante en la categoría, fue el dominador del juego desde los primeros compases del encuentro, aunque careció de verticalidad en su ataque. En una acción aislada, pasada la primera media hora de partido, el joven Héctor Font conseguía el gol que a la postre adelantaba al conjunto del equipo murciano. Gol que vino precedido también de un centro de Camuñas por la banda derecha. Vean la jugada, ahí está Camuñas, se va por banda derecha, dribla al defensor, vuelve a recuperar la pelota a Trompicones, va a centrar para que sea el propio Héctor Font quien consiga el primero de los goles del conjunto murciano y el primer gol que encajaba el Recreativo en el minuto 29 en el presente ejercicio, temporada 2003-2004. Tras el gol, los pupilos de Juan Malillo cedieron la iniciativa al conjunto recreativista, el cuadro de Paco Herrera, que hasta la segunda parte no se le vio con cierta claridad a la hora de llegar al marco de la meta de Tote, portero del Ciudad de Murcia. Han visto repetido de nuevo el gol de Héctor Font que adelantaba al cuadro pimentonero en la condomina en la primera jornada de liga. El Recre lo siguió intentando, vean ahí esa jugada aislada con remate de Iker Begoña que despeja como puede el portero murciano. Sigue atacando el Recreativo de Huelva, el balón servido para que sea Javi García aquí en centro y la ocasión del argentino Tuedli que a punto ha estado de inaugurar el marcador para el conjunto recreativista. Sigue atacando el Recreativo, otra ocasión que falló el cuadro decano del fútbol español en las botas de Arteaga y en esto el Recreativo que lo siguió intentando hasta que encontró su recompensa a través de un penalti. Avanza el Recre, vean la jugada ahí y el derribo claro que es señalado por el colegiado de la contienda como penalti que lo va a intentar y que se va a encargar de transformarlo el argentino Mariano Tuedli. Diego Camacho que avanza, unos metros como pueden ver, centra con pierna derecha y cuando Tuedli va a rematar es claramente derribado, bien señalado por el colegiado de la contienda Bernardino González González. El penalti lo va a lanzar el argentino que consigue su primer gol en liga en el minuto 57 y el empate para el Recreativo de Huelva en esta primera jornada de liga. A raíz del empate, el Recreativo lo intentó, lo intentó, lo intentó, pero este sería el marcador que al final de los 90 minutos registraría ese marcador y el primer punto que conseguiría este proyecto de Paco Herrera en la temporada 2003-2004. No pudo comenzar quizás con mejor pie la temporada del conjunto recreativista, lo ideal hubiese sido el haber conseguido la primera de las victorias, pero si no se puede conseguir, como dicen muchas veces los entrenadores, al menos no perder y eso lo hizo el equipo de Paco Herrera que en la siguiente jornada recibiría nada más y nada menos que al rival más viejo en la categoría, al decano, la sociedad deportiva Eibar. Las 14 temporadas le avalaban en esta competición y sería supongo que un rival muy duro y un escollo bastante complicado para el conjunto nubense en este caminar por la segunda división del fútbol español tras haber descendido de primera división en la anterior temporada con Lucas Alcaraz en el banquillo. Finalizó el partido, recuerden en el minuto 29 Héctor Font consiguió el gol, en el 57 Mariano Tudelí empataba el partido al transformar un penalti. Nos vamos a la jornada número 2.